¿Quieres decirme qué te contesta papá? Yo le digo que lo perdono, pero... Yo como que estoy un poquito enojada con él. Dile que estás enojada. Dile que estás bien enojada. Y reclámale. Tienes derecho. Tienes derecho. Tienes derecho a estar enojada, a estar molesta. Sí, sí tienes. Dile todo lo que te hizo falta en esa niñez. Dile todas las privaciones que pasaste porque él no estaba ahí. Háblale de las noches que mamá lloraba por su ausencia. Y permite que tu corazón sane. Sí se vale. Hazlo. Y permite que tu corazón sane. Saca todo eso hortensia y díselo. Y no te ofreste. ¿Y qué te responde, Hortensia? El sufrimiento ya acaba. El sufrimiento ya acaba. ¿Eso te dice papá? Sí, yo también pienso que sí, porque ya pasó. Tienes razón. Ya pasó. Ahora dile a papá, ¿estás lista para perdonar? ¿Quieres hacerlo o aún no? ¿Le puedes seguir reclamando más? No, yo porque es berriche mío también. Ah, es berriche. Estás repitiendo lo mismo. Haz berrinche, tírate allí y haz berrinche, patalea. Date permiso. Vuelvete niña. Hazte niña chiquita. Vuelve a esa edad. Tírate en el suelo y grita todo lo que quieras gritar. Pégale al suelo, patalea, escupe. Di todo lo que esa niña necesita decir. Se va, le tienes permiso. Hazlo. Hazlo. Sí, recuerdo cuando le gritaba, a veces con berriche, le decía, los odio, no los quiero. Así hazlo. Pero pon toda tu intención en la hipertensión. Siente que de verdad lo estás haciendo. Enójate. Solamente así sana el corazón. Ya terminaste de patalear. Ahora ve y abraza a papá y a mamá. Y diles cuánto los amas. Porque el amor está allí. Con todo el berrinche, si no, el amor prevalece. Ahí está. Yo siento que los abrazo, pero no, ya no recuerdo cómo era mi padre. Su cara no la logro distinguir. No se necesita. Siente su esencia, su espíritu. Siente su corazón. Eso es lo que sí vale. Porque ese cuerpo que papá tenía, ya no está ahí y tampoco lo necesita. Lo que estás abrazando es su verdadera esencia. Ahora siente su amor. Y si hay algo que hiciste o dijiste o pensaste que lo haya lastimado, si estás lista, también le puedes pedir perdón. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien, entonces hazlo. Gracias. ¿Y qué te dice papá? Le quieres preguntar a papá si mamá está con él. Recuerda, no metas tu razón. Tu cabeza, no la metas ahí. Lo primero que deje. ¿Cómo te lo decís? Bien. Ahora solamente para asegurarnos, pregúntale a papá si se encuentra en la luz. Gracias. 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 Plácido se exprese a través de tu mente y de tu boca voy a contar del 1 al 3 y cambias 1, 2, 3 cambia Don Plácido tiene algún mensaje para su hija Hortensia ella ha esperado mucho este momento ¿le quiere decir algo? ¿qué sientes que dice? no se lo puede estar muy bien seguramente solo nos dieron oportunidad de que tú hablaras con él un momento y eso está bien agradecele a tu fuerza universal la oportunidad que hoy te dio y dime Hortensia ¿estás dispuesta a cerrar este ciclo de una vez? que hoy termine el dolor esa tristeza ese resentimiento ya que te diste permiso de sacar el berrinche el coraje el dolor ¿quieres cerrar eso hoy? sí bien ahí desde lo más profundo de tu corazón donde está tu verdadera esencia desde ahí avísale al universo que hoy cierras ese capítulo tranquila y en paz muy en paz y dime si algo cambia gracias gracias Gracias. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Como que me ardió la espalda y siento dolor en la parte de acá atrás nada más. Voy a jalar esa energía y vamos a ver qué es o quién es. Voy a jalar esa energía, estoy jalando esa energía, la estoy llevando hacia tu garganta, la llevo hacia tu garganta, la estoy llevando, ya está ahí. Ahora sí, pregúntale qué es o quién es. Lo primero que llegue. No veo nada. 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 mucho tiempo y tú le estás generando algún dolor en su cuerpo físico y que le generas el dolor de la cabeza y la espalda el dolor de cabeza y espalda hermano, ¿y puedo saber tu nombre? ¿me lo quieres decir? ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? ¿juan? ¿juan? ¿y qué te gustó de Hortensia? ¿por qué la acompañas? ¿Por qué es fuerte? De eso no tengo la menor duda ¿Te gusta estar con ella que es fuerte? Sí ¿Y cómo moriste en tu última vida? No recuerdo, solo tengo miedo Claro que sí Porque aquí en la oscuridad lo único que se percibe exactamente es eso Miedo ¿Quieres ir a la luz Juan? ¿Dónde te corresponde estar? Sí Bien Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo Recoge todas tus energías si hubiera en otros cuerpos En esta época y en otras épocas Recógelos Y sácalos por aquí con mucho cuidado Y llévalos Ahí quieres perdonar esos dolores que te causó en tu cabeza y espalda Y así en tu cabeza de este cuerpo Y así en tu cabeza en tu cabeza Y así 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 en tu cabeza Ya se fue. Sí, bien, maravilloso. Ahora todo ese espacio que ocupaba Juan Hortensia, ya sabes con qué llenarlo, con luz, con cosas bonitas. Una tarde soleada, un mar en calma. Una tarde soleada, flores, árboles, amor, salud. Cuéntame, ¿qué estás poniendo ahí? Todo eso que me gustas más. Dale, mira qué bonito. Puedes poner un atardecer ahí también. Allá a lo lejos, en ese mar apacible, tranquilo. Gracias. 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 Y ahora que estás poniendo todas esas cosas lindas ahí. Ve bien profundo. Muy profundo. Lleve a un momento que haya afectado tu vida. Ve muy profundo. Y busca el origen de ese cansancio en tus pies, de ese dolor. Permite que tu espíritu te lleve. Eres luz, eres energía. No hay límites tan poco a tiempo. Uno. Ve muy profundo. Dos. Más profundo. Tres. Estás ahí. Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Como que me caí. Me caí. Ahí eres niña o adulta. Siente. Es confuso, ¿no? Como que vine y de repente adulta, no sé. No está bien. Y dime ahora que te has caído, ¿dónde te lastimaste? Siente. Siente. como si solo preguntara que le pasaron a mis pies como que algo, no veo mis pies como que algo como si una voz llegara suave como si se rompieron se rompieron flota sobre esa imagen flota, sube sube, sube puedes observar desde arriba y eres capaz de recordarlo todo desde allá arriba observa y dime que le está pasando a esa persona como que está sentada y se toca los pies de las rodillas pero rodillas para abajo está sentada y se toca de las rodillas para abajo esa persona que ves allá abajo ¿sientes que tiene mucho dolor? ¿se queja? ¿llora? sí, se los, como si se los solvara y dime esa persona como está vestida un vestido blanco ¿es joven o vieja? joven ¿hay alguien más con ella? no, solo llora por sus pies no, solo llora por sus pies y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? es curioso ¿por qué? ¿por qué? flor bien flor al parecer está sufriendo mucho con ese dolor cuéntame ¿qué te ha sucedido? me siento triste me caí no hay nadie que te ayude no y dime flor ¿qué año sientes que es ahí? lo primero que llegue mil ochocientos no es claro los últimos números no sé si cero seis mil ochocientos cero seis y dime flor ¿cómo te caíste? ¿qué sucedió? estaba como lo alto como la orilla del mar me resbalé me caí ¿te has lastimado mucho? sí yo era feliz ¿eras feliz? ¿estás casada? ¿tienes hijos? no solo recuerdo un hombre pero no está ahí bien hortensia congela esa imagen esa imagen de flor de mil ochocientos congela esa imagen ahí de mil ochocientos y algo haz un puente a la vida actual haz un puente y dime ¿qué aprendes ahí? ¿qué aprendes ahí? ahora te das cuenta de dónde viene tu dolor de pies ahora que te das cuenta que son dos vidas diferentes ya puedes dejar pasar ese dolor de pies no es tuyo no te corresponde avísale a tu consciente que ese dolor pertenece a flor en aquella vida y ahora permite que pase de marina y ahora ahora regresa a esa imagen a esa escena, regresa a ese momento flor adelántate en esa vida y cuéntame que sucede ahí que ha pasado no quería morir, yo era feliz pero estoy bien, estoy corriendo es que ahora que te has desprendido de ese cuerpo ya no hay dolor, ¿cierto? y dime ¿vas hacia la luz o ya estás ahí? no, siento que me quedo estoy aquí, estoy bien observo, me gusta estar aquí ¿y ahí en dónde estás? ¿y en dónde andas corriendo? veo los árboles como si estuviera volando es bonito ahí, ¿cierto? sí claro pues yo te tengo una noticia buena allá en la luz flor ahí están tus seres queridos tu familia ahí está mucho más y te la vas a pasar muchísimo mejor de lo bien que te la estás pasando ahí muchísimo mejor ¿te quieres ir a la luz para que con eso colabores en la evolución de Hortensia? pero ella se va a quedar sola no se quedará sola tiene una familia que la ama tiene un esposo que la ama que la cuida que la acompaña y desde la luz es más fácil que la ayudes pero le duelen sus pies yo creo que ella me necesita ahora dime flor ¿estás con Hortensia o eres Hortensia? lo primero que llegue como que soy y estoy a la misma vez bien ahora flor voltea hacia arriba allá arriba está mi maestro Jesús mi amigo tu amigo también pídele por favor que no que te ayude a retirar de Hortensia a retirar de Hortensia ese dolor de pies que es tuyo que a ti te corresponde ahí en esa vida de 1800 y algo pero antes de que él te pueda ayudar debes estar en la luz porque en la oscuridad no puedes ayudarla ve y asegúrate de estar en la luz para poder ayudar ¿pero cómo voy? voltea hacia arriba allá arriba está tu maestro Jesús lo ves me siento perdida porque has estado en la oscuridad mucho tiempo te distrajiste ahora voltea hacia allá arriba esto es flor ¿hay algo que debas perdonar? ¿alguien que te haya lastimado ofendido? ¿alguien que te hizo sentir mal? ya no recuerdo nada ha pasado tanto tiempo no recuerdo bien ahora voltea hacia arriba ahí está una luz sube 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 hacia la luz sube pasa ese espacio oscuro y sigue subiendo ahí está tu poder universal ahí está tu familia ahí se encuentra el verdadero amor ubícate ahí no puedo me da miedo no los veo lo lo regresa en el tiempo regresa en el tiempo si el universo lo permite que así sea regresa regresa en el tiempo regresa ve hacia atrás ve hacia atrás regresa ubícate ahí y dime qué fue lo que pasó si hay alguien a quien debas de pedirle perdón regresa y busca ahí en esa vida un evento importante uno dos tres ya estás ahí qué está sucediendo como mi papá porque me fui pero no sé dónde está o dónde estoy te fuiste sin el consentimiento de papá solo huiste de casa ¿a qué te refieres con mi fui? ¿cómo que me llevaron? ¿cómo que me llevaron? en esa vida en esa vida que cerrar puedes adelantar la película lo puedes atrasar le puedes poner stop y revisar ahora adelanta la película atrasala y revisa ¿qué te está impidiendo ir a la luz? revisa esa vida como mi familia como mi familia pero más tan no los veo mi familia ¿y qué pasó con tu familia? ¿qué sucedió? revisa si hiciste algo o dijiste algo que los lastimara que los hiciera sentir mal yo creo que quería ser libre ¿sientes que los abandonaste? ¿sientes que los abandonaste? sé porque sí ¿le quieres pedir perdón a tu familia por abandonarlos? sí bien hecho bueno entonces ya está ¿qué fue? ¿qué fue? ahora que les has pedido perdón ahora ya puedes ir a la luz ahí arriba está tu maestro tu guía tu ser de luz toma su mano y permite que él te guíe que te lleve cuando estés bien pues ahí me dices porque te quiero pedir algo para mi amiga Hortensia que te guíe y dime ya estás ahí como que siento que si esto no veo a nadie como si estuviera sola siente si hay tranquilidad siente si hay paz tienes diferentes canales perceptivos significa que puedes sentir ver oler ahora ubícate ahí y dime que sientes que es que es que es que es sí, como que siento que hay luz está silencio, está tranquilo bien ahora Flor si el universo lo permite revise esa vida y dime que fuiste a aprender ahí y dime que fuiste con ser feliz, estar en la naturaleza observar el mar y qué consejo o mensaje le quieres dar a Hortensia en esta vida actual que sea feliz que vea el mar, que no le tenga miedo es bonito el mar mira qué hermoso Hortensia de ahí viene tu miedo al mar sí yo creo que sí porque parece que se cayó en el mar y así pasó permite que pase ese miedo ahora que sabes que no es tuyo Flor Flor le quieres decir algo más a Hortensia que va a estar bien y que ya no haga berrinche sí tienes razón a veces es berrinchudo Flor quieres pedirle autorización a la luz para retirar de Hortensia ese dolor de pies que te corresponde a ti y ese miedo al mar ese es tuyo no es de ella sí bien pide autorización para que su espíritu sepa diferenciar entre una vida y otra una vida y otra ¿autorizaron Flor? sí yo me lo llevo es mío no le corresponde a ella bien retira eso llévatelo Hortensia puedes poner agradecimiento gratitud ahí en tu corazón y agradecerle agradecerle y agradecerle a tu fuerza universal lo que hoy ha permitido ese bienestar en tus pies en tu corazón en tu salud ¿ya lo ha retirado Hortensia? sí sí pero el dolor aquí en mi rodilla que no se fue dile que te se lleve eso también que retire todo eso que lo limpie bien que lo lubrique que le ponga ese bálsamo sanador amoroso amoroso y ahora que está retirando eso Hortensia comprometete con tu corazón para tú hacer tu parte tu parte tu parte me refiero a dejar atrás los berrinches a mejorar tu carácter a soltar los rincores porque todo eso enferma nuestro cuerpo nuestro corazón ahora comprometete tú con tu corazón y con tu mente a hacer tu parte a hacer lo que te corresponde avísale al universo a la luz a tu fuerza universal que hoy te comprometes a hacer lo que te corresponde a la luz 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 bien hecho muy bien hecho muy bien hecho y Flor cómo va? ya terminamos? sí bien ahora daré las gracias y despídete de ella que siga su proceso allá en la luz Flor yo también me despido de ti gracias por lo que has hecho hoy por Hortensia sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañen siempre gracias también despídete Hortensia también despídete Hortensia sí pero que me sentí un poquito triste porque se fue algo así pasó ajá ajá y eso es normal ahora llena tu corazón de felicidad de amor y de agradecimiento mucho agradecimiento ahora yo voy a poner una lucecita del universo ahí en tu cabeza lo va a iluminar y me dice si hay alguna sombra en él o está todo blanco ahora revisa de los pies a la cabeza y dime cómo lo percibes y dime cómo lo percibes como que no lo veo como que se ve como que se ve medio azul todo azul todo azul así ahora yo voy a voy a jalar esa energía estoy jalando esa energía la llevo a tu garganta para que se exprese ya está ahí pregúntale qué es o quién es lo primero que llegue no hay respuesta no hay respuesta no hay respuesta ahora lleva tu atención lleva tu atención hortensia a este punto de luz a ese chacra de la coronilla lleva tu atención llena de luz llena de luz y cubre lleva tu atención a la frente llena de luz llena de luz llena de luz y cubre en tu garganta llena de luz llena de luz llena de luz llena de luz y cubre y cobre en el plexo solar en el abdomen llena de luz y cobre a la altura de los genitales llena de luz y cobre ahora visualízate en lo más alto lo más alto de una montaña muy bonita un lugar seguro, hermoso ¿ya estás ahí? sí bien, visualízate ahí abriendo tus brazos grandes grandes al universo al sol, a la vida y ahora que estás ahí grita bien fuerte ahí sobre esa montaña en la punta la vida es segura la camino firme en perfecto equilibrio y armonía grita esa frase varias veces Hortensia para que todo el universo se entere y pon mucha alegría ahí y como te sientes bien estoy feliz repite esa frase y también guárdala en tu corazón ¿sí? 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 mucho mejor ¿verdad que sí? sí ahora siente ahora siente tu paso seguro firme confiada confiada positiva positiva siente como tocas la tierra con tus pies y vas firme fuerte mucho mejor mucho mejor ¿verdad que sí? sí eso mira que bonito ahora trae a tu mente la imagen de tu familia y pon ese condimento que hacía falta para tu seguridad todo su amor su compañía su alegría la vida es segura tu paso es firme ahora yo empezaré a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar la noche cuando estés en casa dispuesta para descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás profunda profundamente sintiéndote muy pero muy feliz a gusto libre ligera sana porque desde hoy todo será diferente todo será diferente la vida podrás transitarla con seguridad estamos regresando 1 seguimos regresando 2 te sientes muy ligera muy tranquila 3 seguimos regresando tu paso firme 4 5 después de hacer varias respiraciones profundas podrás abrir tus ojos que ya hemos terminado y como está usted que tal el grito ahí en la montaña oh bonito la verdad que sí paso firme siempre paso firme allá ya se hizo lo que se debería de hacer pero también hay que comprometernos nosotros a poner de nuestro lado de nuestra parte porque también un trabajo nos tiene que costar si no entonces recuerda Hortencia te voy a preguntar quisieras tú que compartiéramos tu experiencia en la web si es bonita quisieras dar algún algún consejo alguna sugerencia a las personas que tienen duda que no saben que es esto de la hipnosis que no cuestionen si en algo les puede servir que lo pueden hacer bien bonito mensaje ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? 30 minutos sí ¿y usted qué opina? ¿cuánto llevas? 2 horas oh my god 2 2 2 3